Y una torta de chilaquiles. Y ya nos tenemos que ir porque vamos a Victoria, vamos a Tamaulipas, y luego vamos a San Luis, y luego vamos a estar en Guanajuato, y vamos a estar en Querétaro todo el fin de semana, vamos a estar de gira. No, voy a la conmemoración de la Constitución del 17 a Querétaro, eso es el domingo 5 de febrero, es cuando se aprueba y se da a conocer la Constitución de 1917. Es muy importante esta Constitución que surge de la Revolución Mexicana, que es la que garantiza el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho de los obreros a un salario justo, el derecho a la educación pública, y muchos otros derechos que los han querido quitar, ya algunos ya los han eliminado, pero sigue el espíritu y en algunos casos también la letra que se escribió por los constituyentes de 1917, 16 y 17, porque tardaron ahí en Querétaro un tiempo, como 70 días, y esa es la Constitución vigente. Entonces, no es nada más el puente, el puente, es que estamos conmemorando el 5 de febrero, vamos a conmemorar la aprobación de la Constitución más avanzada del siglo XX en el mundo, surgida de la revolución más importante del mundo en el siglo XX, la que consagra los derechos sociales, nada que ver con la política neoliberal o neoporfirista, es lo opuesto. Todo lo que defendieron en 34 años los gobiernos que se padecieron en nuestro país. Toda esa política, o sea, el regresar la tierra, el regresar el agua, las minas, el petróleo, los ferrocarriles, los bancos, todo a los particulares. y hacer a un lado lo público y desde luego marginar al pueblo, estableciendo un régimen oligárquico disfrazado de democracia. Pero ya cambiaron las cosas. No han cambiado, ya cambiaron. Adiós, adiós. ¿Se reúne con la ministra Piña en Querétaro? No, no. En el acto de Estado de la... Ah, bueno, pues ella tiene que estar ahí, creo yo. ¿Invitaron a Lorenzo Córdoba a la aniversaria de la Constitución presidenta? No sé, no sé. En eso, yo no organizo eso. Pero tres meses sin que pide su padre. Ah, ¿en lunes? No. ¿Hay alguien de sur? ¿Cómo? ¿Hay alguien de sur? Bueno, no hablases ahora. No. No. Gracias.